Explícame por qué razón no me miras a la cara ¿Será que no quieres que note que sigues enamorada? Tus ojos demuestran pasión y falsos sentimientos Por el hecho de tu rechazarme mientras te mueres por dentro Sabes que no puedes olvidarme, mucho menos engañarme Todavía no ha nacido otro no el que pueda enamorarte Si antes de inventarse el amor yo te estaba esperando Ni el amor de Romeo y Julieta llegó a ser tan grande Te voy a ser sincero y confieso, no te miento, te extraño Y a pesar que pasó tanto el tiempo aún guardo tu retrato ¿Y a dónde irá este amor? Todita la ilusión Le pregunto a cada instante Ya sé que yo fallé, pero tu orgullo y tu actitud me impiden recuperarte Niegas sentir amor, ocultas la pasión y también me rechazas Conmigo no podrás, te conozco de más, tú todavía me amas No importa que hoy te alejes de mí, me extrañarás mañana César, Juárez, tu fantasma Dispreces lo que por mí sientes, muy dispuesta a vencer Incluso dices que me odias y que el amor se te fue Mira en mis ojos y convénzame que tú ya no me amas Y entonces si no te haré más canciones, no diré más palabras Si antes de inventarse el amor yo te estaba esperando Y el amor de Romeo y Julieta llegó a ser tan grande Te voy a ser sincero y confieso, no te miento, te extraño Y a pesar que pasó tanto el tiempo aún guardo tu retrato ¿Y a dónde irá este amor? Todita la ilusión Me pregunto a cada instante Ya sé que yo fallé, pero tu orgullo y tu actitud me impiden recuperarte Niegas sentir amor, ocultas la pasión y también me rechazas Conmigo no podrás, te conozco de más Tú todavía me amas Me amas No importa que hoy te alejas de mí, me extrañarás mañana Me amas No importa que hoy te alejas de mí, me extrañarás mañana Chao amor Gracias por ver este video